¿Qué es el reglamento de la directiva y el reglamento? Cuatro documentos nuevos que antes no preparaba con el reglamento. El primero es que va a tener que hacer una declaración de prestaciones. Y esa declaración de prestaciones la puede preparar en una tarde con los datos que ya tenía con el marcado CE de la directiva. Va a tener que hacer un marcado CE nuevo, pero que si vemos las guías que tenemos en el ministerio es prácticamente el mismo que ya tenía. Va a tener que preparar una documentación técnica. La documentación técnica es el conjunto de todos los documentos y papeles que tiene para hacer el marcado CE, que ya los tiene. Lo único que tiene que hacer es juntarlos en un dossier único. Y en cuarto lugar va a tener que preparar, en el caso de que sea imprescindible, una documentación relativa a la instalación, colocación, puesta en obra y seguridad de su producto. Que los fabricantes que tienen productos de ese tipo ya tienen esa documentación. Entonces, prácticamente con eso se adapta al reglamento. Y a partir del 1 de julio, envía la declaración de prestaciones, envía el marcado CE, envía la información de seguridad a sus clientes, esas tres cosas. Y la documentación técnica la tiene que tener guardadita en su casa, por si acaso los vigilantes de mercado se la piden. Y eso prácticamente es lo único que le va a suponer. Una de las cosas buenas que tiene el reglamento de productos de la construcción es que impone la obligatoriedad a los Estados miembros de permitir la libre circulación y, por tanto, la comercialización de todos aquellos productos de construcción que estén marcados CE. Por lo cual, en principio, esa barrera, que era una barrera técnica, la tenemos ya abolida. Habrá que tener en cuenta que dentro de cada país habrá unos mínimos de prestaciones que el producto que vaya a ser comercializado tendrá que tener en cuenta. Pero si cumple esos mínimos de prestaciones, el producto no debería encontrarse con ninguna barrera. Por parte del Departamento de Desarrollo Económico de la Comunitividad, vamos por una parte a mantener las acciones que ahora se están realizando, que son las campañas de control informal o control documental, que se refieren tanto al mercado de productos como a la documentación que acompañan respecto de las evaluaciones correspondientes o certificaciones del producto. Y, por otra parte, también seguiremos con las campañas de lo que es evaluación del producto en sí que a través de los análisis del laboratorio. Este departamento del Gobierno Vasco también está pensando en una nueva iniciativa, que es el tema de convenios con asociaciones de fabricantes, tanto a nivel de ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi como a nivel de asociaciones profesionales. Estos convenios se refirían a establecer un marco de tipo de productos, a ensayar y también la cuantía económica a repartir, tanto por parte de la Administración Autónoma Vasca como por parte de la Asociación de Fabricantes, de forma que, de alguna forma, podíamos hacer un chequeo más extensivo a determinados productos provenientes del exterior que fueran susceptibles de posibles inseguridades o de incumplimientos de la certificación. No se espera que la entrada en vigor del reglamento de productos de construcción a partir del 1 de julio introduzca grandes novedades en el mercado C para ventanas y fachalas ligeras. Dado que se mantiene el mismo sistema de evaluación de la conformidad, sistema 3, y que la característica principal del sector es el mercado a través de la cesión encascada de los resultados de los ensayos oficiales de tipo, la única novedad que les puede aportar a los fabricantes es adaptar la documentación, la declaración de prestaciones y la etiqueta de marca 12 a los nuevos requisitos del reglamento de productos de construcción. Con la experiencia que tenemos en Tecnalia entendemos que parte del sector industrial sigue estar preparado. ¿Por qué? Porque las mismas empresas se han dado cuenta que el modelo de negocio que hemos conocido hasta la actual crisis es un modelo de negocio caduco y que no tiene perspectiva de futuro. Por lo que las mismas empresas han empezado ya a evolucionar por sí mismas y a evaluar de forma sostenible y teniendo en cuenta la eco-innovación y eco-diseño de los productos. Por lo que entendemos que sí que están preparadas para la evaluación sostenible y para el cumplimiento de este séptimo requisito del nuevo reglamento de productos para agosto. En Tecnalia, como organismo notificado, actuamos principalmente en aquellos productos que se evalúan bajo sistema 3 y el trabajo que realizamos está dirigido a la evaluación de los ensayos iniciales de PIL. También trabajamos con los fabricantes ayudándoles en los ensayos de control de producción que puedan ir necesitando. Por otra parte, como organismo autorizado, trabajamos en toda la fase de desarrollo de la obtención de los documentos de prioridad técnica y de la prensa. Las ventajas de trabajar con Tecnalia principalmente se centran en la posibilidad de evaluar todas las propiedades de un producto en el mismo laboratorio, lo que habitualmente nosotros llamamos single point law. Evaluamos propiedades de seguridad estructural, propiedades de seguridad frente a incendio, protección frente al ruido, seguridad al uso, agua energética, etc. Por otro lado, Tecnalia cuenta con una amplia experiencia en el mundo de la construcción. Contamos con especialistas en diferentes productos que van a formar parte de una obra constructiva. Un equipo multidisciplinar con muchos especialistas en diversas tecnologías y con amplias capacidades experimentales y singulares interesantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!